Para hacer este proyecto necesitamos una base de madera, masking tape, unas pinzas y alambre, el más delgado que encuentren. Vamos a cortar tiras largas, 4 de 20 cm, 4 de 30 cm y una sola de 40 cm. Cuando ya tengan todos sus alambres cortados vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos. Vamos a doblar un poco la punta y vamos a tomar nuestras pinzas. Comiencen enrollar poco a poco la punta. Vamos a tomar dos de los más pequeños y los vamos a juntar encontrados, uno viendo a la derecha y el otro viendo a la izquierda, con masking tape. Dejando un espacio como este que van a ser las patitas que van a sostener nuestro árbol. Ahora vamos a tomar el tercero, acomodándolo un poquito más arriba, de esta manera, y vamos a hacer lo mismo. Y ahora vamos a poner el cuarto del lado contrario. De manera que cada uno de los alambres mire a alguno de los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Y vamos a ir agregando los demás alambres a nuestra estructura. Simplemente vamos a poner uno en medio de los dos que ya pusimos abajo y tienen que quedar a diferente altura. Tienen que quedar más arriba que de los que pusimos abajo. Ahora vamos a hacer la base. Con nuestras pinzas de corte, más o menos vamos a hacer que todas estén a la misma altura. Y necesitamos cuatro direcciones. Una la vamos a mandar para arriba, para abajo, para un lado y para otro. Tienen que quedar algo así. Y las que sobren las mandamos para alguna dirección. El chiste es que nos queden cuatro patitas firmes. Una para cada lado para que tenga de dónde agarrarse nuestro árbol. Y ya tienen una base más o menos así. Ahora vamos a acomodar nuestra base, nuestro árbol, nuestra estructura de alambre, en la caja. Como ven, tienen que cuidar que los alambres no interfieran con el espacio que tenemos en la caja. Caben perfectamente. Y los vamos a adherir con un poquito más de masking. Esto no se va a ver porque vamos a cubrir todo esto con piedritas para hacer suficiente peso. Ahora vamos a la parte divertida que es esa de jugar con nuestras manos. Van a comprar pasta para modelar, que es como una especie de barro. Una especie de barro muy moldeable que es como plastilina, pero esto se va a endurecer muy muy duro. Y como ven, así no se puede trabajar. Lo que tienen que hacer es cubrir su superficie, porque puede llegar a ser un tanto sucio. Pero bueno, aquí tengo agua y lo que van a hacer es que van a mojar sus manos. Y esto es lo que le va a empezar a dar la consistencia que necesitamos para empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces humedezcan sus manos y empiecen a hacer esto como plastilina. Y cuando ya tengan la pasta con una consistencia aguadita como esta, vamos a empezar a forrar nuestro árbol con la pastita para simular que es un tronco. incluso le pueden hacer los detalles que ustedes quieran para que parezca aún más un árbol viejo y desgastado. Que se seque en el sol un día entero. Cuando esté seco va a tener un color salmón y lo pueden pintar. En este caso yo escogí aerosol dorado para que combine con la base. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar piedritas. Con las piedras nuestro árbol no se va a mover para nada. Pueden decorarlo tan navideño como ustedes deseen, con esferas de diferentes colores y lucecitas. O también pueden poner fotografías de sus seres queridos. Esta es otra opción que no es tan navideña. Incluso noten el detalle de las raíces y las piedritas de río con las hojas. Y aquí están los miembros de mi familia y mis amigos. Bien, para este árbol de los deseos lo que van a hacer es pensar en 8 cosas que quieran mucho, mucho, mucho para el año 2014. Y los van a imprimir. Le van a hacer un hoyito en la parte de arriba. Van a usar clips. Lo van a desdoblar. Y lo van a usar así, como si fuera una esfera de navidad más o menos. Y van a colgar sus deseos en las ramitas del árbol. En la ramita más alta van a poner una foto de ustedes. Una foto de ustedes donde estén muy felices que represente todo este sueño que quieren. Pueden escoger 8 sueños diferentes, 8 deseos que ustedes tengan. O pueden escoger uno solo y poner en todo el árbol cosas relacionadas con ese sueño. Lo tienen que tener en un lugar donde siempre esté a la vista, donde se amanezcan viéndolo, donde se acuesten viéndolo. Y tienen que trabajar por sus sueños. No nada más es, ¡uh sí! Con eso se va a hacer realidad. No, tienen que trabajar por sus sueños, pero esto va a ser un incentivo para que recuerden que tienen que trabajar cada día para lograrlo. Esa es la manera en la que cualquier cosa se hace realidad. Se les prometo que funciona y funciona muy bien. Mi mayor deseo es seguir con ustedes en YouTube, hacer muchos videos y tutoriales nuevos para que se sigan suscribiendo al canal. Ya saben qué hacer para que se cumplan sus deseos. Espero que todo lo que pidan se cumpla para el nuevo año 2014. Los quiero mucho y nos vemos el próximo año. Adiós.